El Plan Corporativo de Educación Financiera que viene ejecutando desde el año 2017 el Conglomerado Financiero Banco Popular y de Desarrollo Comunal, en alianza con el Ministerio de Educación Pública y otras entidades, beneficiará a casi 500 mil educadores y estudiantes, tanto de primaria como de educación técnica. Este plan tiene como propósito promover el mejoramiento de actitudes y prácticas que permitan a los estudiantes y a las nuevas generaciones fortalecer sus habilidades en el manejo y administración de finanzas personales, de forma responsable y saludable. El fortalecimiento y fomento de la educación financiera forma parte del plan estratégico que tiene el Banco 2017-2020. A la fecha, el trabajo que se ha venido desarrollando y que se tiene proyectado por parte del Banco hasta el año 2020, incluye la capacitación de más de mil docentes de diferentes modalidades educativas en todo el país, la realización de talleres presenciales y a distancia, la organización de actividades no curriculares como el Rally Financiero o la celebración del Día Internacional del Ahorro en escuelas y colegios, así como la elaboración y distribución por parte del personal experto de la institución de materiales didácticos como guías, juegos e inclusive aplicaciones móviles. Como parte de ese compromiso social que diferencia al conglomerado, tenemos como prioridad apoyar este tipo de estrategias que permitan a nuestros niños y jóvenes a través de la educación financiera desarrollar desde pequeños las habilidades, motivación y confianza para la toma de decisiones, mejorando así el bienestar socioeconómico de las familias. Destacó Magdalena Rojas, la gerente general corporativa del Banco Popular. Este plan del Banco Popular, dirigido en especial a educadores y estudiantes, fue citado por el presidente de la República, Carlos Alvarado, al anunciar la Estrategia Nacional de Educación Financiera, la cual se ejecutará en alianza entre las instituciones públicas y el sector privado para enfrentar los altos niveles de endeudamiento de la población costarricense. La Estrategia Nacional de Educación Financiera es una iniciativa elaborada por el despacho de la primera vicepresidencia de la República, en coordinación con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, y fue declarada de interés público. El Banco Popular y de Desarrollo Comunal cuenta, además, con un programa de educación financiera denominado Finanzas Sanas, que desde hace varios años viene trabajando a través de diferentes acciones, como capacitaciones en empresas e instituciones, impulsando que las personas conozcan y desarrollen habilidades que les permitan mantener una relación saludable y responsable con el dinero, contribuyendo así con el bienestar de las familias.